Este tiempo de noticias quiere detenerse de una forma especial en el drama de la carretera que entendemos es imposible de aceptar. La naturalidad con que la sociedad acepta este asunto nos parece un auténtico problema y queremos, y así lo decimos, sacudir las solapas de esta sociedad. Les vamos a ofrecer hoy en nuestra aproximación a este drama el testimonio de quienes quisieran tener una segunda oportunidad. Pasos vacilantes, movilidad reducida, ambulancias preparadas, logotipos adaptados y muchas historias de tráfico. Estoy en una silla de ruedas con una lesión medular completa porque tuve un accidente de tráfico por exceso de velocidad y no llevar el cinturón de seguridad. Entramos en el Instituto Woodman en Badalona. Su función es rehabilitar a pacientes con lesión medular y daño cerebral, 300 actualmente. El paciente tipo que sufre una lesión medular en general es una persona joven, en el 80% de los casos es hombre, que ha sufrido un accidente de tráfico y que muchas veces está asociado a conductas de riesgo como puede ser el exceso de velocidad y el alcohol. Pierdo movilidad y sensibilidad a partir de aquí, de medio pecho, entonces me afecta la parte posterior del brazo, la movilidad de las manos y la sensibilidad de la mano en deomeñique anular y un poco en este. Fui a San Fermines, sábado por la noche se me ocurrió volverme de madrugada y nada, en Tudela quedé dormido y tuve el golpe con el coche. Yo si hubiera descansado mis horas pues no me hubiera quedado dormido al volante y a lo mejor pues bueno, estaría de otra manera hoy en día, ¿no? A ver, no le damos la importancia que tiene el volante y mira, pasa lo que pasa. Contamos 5, 1, 2, 3, 4, 5. El tiempo pasa muy lento aquí. Ya repeticiones, descansamos. Entre repeticiones y descansos, las mejoras se van produciendo así, rápido al principio y lentamente al final. Sonia aprende a caminar. Con 18 años sufrió un grave accidente una noche de marcha. Ahora con 36, los problemas en la médula han reaparecido. Tengo mis días, tengo mis días de, esto no lo aguanto, pero vamos, son los menos, son los menos y hay que luchar porque la vida es así. Ahora lo que estoy haciendo es mejorar la pinza para coger fuerza en la mano. Una operación le proporciona movilidad en las manos. David tiene 32 años, todo cambió hace unos meses. El aquaplaning de su descapotable, el terraplén, las vueltas de campana. Desde el pecho para abajo no tengo ningún tipo de movilidad. Y la fractura de la séptima cervical, le faltaban 200 metros para llegar a casa. En el lago la verdad es que es la sensación más parecida a, bueno, pues antes del accidente, antes de la lesión, ¿no? Porque es el sitio donde más libre estás, no tienes que arrastrar el culo y eso es una novedad importante. Y en segundos la libertad se transforma en condena. Iván es parapléjico por un despiste. Su coche se empotraba en un camión mal estacionado, mientras él miraba al retrovisor. El inminente nacimiento de su hijo, cuenta, le dio fuerzas para sobrevivir. Hola, buenas tardes. Se ha la pasada delante, ¿eh? Podía haber quedado en la carretera como miles de personas que mueren accidentes de tráfico. Entonces es una vida. Yo hasta los 28 años he tenido una vida y luego a partir de los 28 años tengo otra. Su mujer y su hijo Neko le acompañan en la recuperación. Un hijo que no ha conocido la otra vida de su padre. Con esta le llega. En la carretera el único control que va a hacer.